Ella es comunicóloga con especialidad en mercadotecnia, con 13 años de experiencia en ventas y mercadotecnia, maestra de negocios con especialidad en finanzas, candidata a doctorado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el área de comunicación e innovación educativa. En nombre de su conferencia es Superando los desafíos digitales, la recibimos con un buen aplauso a César Madero. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Ya cantamos o qué? ¿Quién dice que sí? ¿Le haces la mano que sí? Le digo a todos, todos. Pero ustedes, como ya lo hicieron a mis compañeros, si están aquí es porque han tomado la decisión de emprender. Me llamó la atención ahorita en la conferencia anterior que muchos levantaron la mano que todavía siguen en sus empresas trabajando. Yo esperaría que a partir de ahorita ya puedan hacer este plan para despedirse del mundo de Inés y empezar a trabajar en sus sueños y en su proyecto. Yo les voy a compartir mi experiencia y esta plática pues es básicamente para los temas. Bueno, aquí ya platicaron sobre mí, aparte de tener 13 años de experiencia en el área de mercadotecnia, como bien lo dicen, pues soy candidata a doctorado. Siempre estoy estudiando y eso es algo que vi que la mayoría de mis compañeros se lo recomendaron. Les dijeron, continúen estudiando siempre. Y eso para mí ha sido la clave para desarrollar no uno, sino tres negocios que ahorita son exitosos. ¿Avanzamos por todos? Bueno, aquí pueden ver algunas de las cosas de las que he estudiado. No me voy a detener demasiado para hablar de mí, sino lo que quiero es hablar de su proyecto, lo que van a hacer. Miren, aquí les puse una foto de mi primera computadora con la que yo empecé este primer negocio, que es sobre marketing digital. Y a raíz de esto es que he asesorado a alrededor de 300 personas que tienen sueños y que hacen empresas. Esta asesoría, pues sí, yo definitivamente lo mío es la mercadotecnia, pero lo suyo son miles de cosas y he aprendido sobre miles de temas que ni se imaginarían de verdad los temas, pero muchísimas cosas. Cada quien tiene algo diferente en la cabeza y tiene que luchar por eso. ¿Qué es lo que están esperando o si siguen todavía las empresas? No lo sé. Yo cuando trabajaba estaba esperando a tener un poquito más de dinero para tener un poquito más de seguridad económica. Yo me independicé hace ya mucho tiempo, yo tengo 35 años. Cuando tenía 17 años yo me salí de mi casa y empecé a valer por mí misma. Entonces yo esperaba tener un poquito más de seguridad, porque como ya comentaron algunas de sus experiencias, pues de que voy a vivir, tengo que pagar la renta, y si no funciona luego, ¿qué hago? Mi plan de negocio es que ríen de él, si lo ven, en obra libreta. Yo no tenía, o sea, acababa de tener la maestría, pero no tenía realmente una experiencia emprendiendo y tenía esta computadora. Y mi plan de negocio era hacer AdWords. Era mi especialidad, era lo que me he pedido hacer y yo solamente iba a hacer AdWords. Mi idea era esta. Yo voy a hacer AdWords, aquí estoy en el Ad, voy a estar en mi casa súper a gusto, mi computador en Google y voy a tener éxito. Esa era la idea. Yo creo que muchos emprendedores tenemos esta idea, ¿no? Linear sobre lo que es emprender. Del punto B al punto B, lo tengo todo resuelto, me voy todo derecho, listo. La realidad es esta, ¿no? El B, está quizá de dónde, ya no sé si dónde está la B, el suceso está al revés, ya hay otro punto D, más arriba, luego qué, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, yo cuando emprendí, yo venía así, no conocía a nadie, nada más quería estar en mi casa, estaba súper cansada de estar en la empresa, de la verdad, si tuve experiencias de acoso sexual, de jefes super goceros, también unos muy buenos, pero la mayoría no. Entonces yo estaba, de lo que quería era estar sola, de estar en mi casa, realmente. Pero después empecé a conocer gente maravillosa, extraordinaria, como todos mis compañeros que acaban de hablar hoy. Un aplauso para ellos, por favor. Y entendí justamente lo que decía nuestro matito, que es compartir lo que sabemos enriquece a la comunidad. Por eso nosotros hacemos este tipo de pláticas. No es nada más, ven y cómprame un curso. No. Se trata de compartir y de que lo que nosotros aprendimos en la práctica, que nos costó un trabajal, se los podamos transmitir en una sola ocasión, rápido, conciso y que no tengan que pasar por los tropezones que tenemos que pasar nosotros. Algo que dije que todos tenemos en común es el fracaso. ¿Verdad? Muchos de mis compañeros comentaron que no les fue en la primera vez. A mí tampoco. Esta es la tercera. La primera fue una tienda de ropa, que nada que ver. La segunda fue una pastelería. Yo hice cocinar, que estoy haciendo ahí. Pero tenía la mente en otro lugar. No tenía el corazón puesto en mi plan. ¿Avanzamos, por favor? Un emoción o emprender es como pasar por un laberinto sin llegar al que estamos viendo en pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Tú quieres llegar al punto B. Cuando lo ves hacia arriba te queda claro dónde está el camino. Pero cuando estás adentro hay miles de posibilidades. Te vas por un lado, choques con una pared, te frustras, te regresas, vuelves al punto donde empezaste, intentas otra cosa, intentas otra cosa y otra cosa. Ese es el punto. Ahora es claro, intenta otra cosa, no intentas lo mismo. Es que es algo distinto. ¿Verdad? No te detengas porque te encontraste con una pared. Hay un camino para llegar a donde quieres llegar. No lo has encontrado todavía. Y el camino se disfruta. No nada más es ¿Dónde está el punto B? El punto final de todo negocio es el dinero, ¿sí o no? Bueno, pero también hay que tener el dinero con un propósito. Si no, ¿para qué nada más tienes el dinero de un lado y no estás aportando nada a tu comunidad? Necesitas tener también corazón. Si te falta el corazón, no vas a tener el dinero. El dinero es una consecuencia, no es el objetivo. ¿Queda claro? ¿Has dado más, por favor? Por eso, tenemos que encontrar nuestra misión verdadera. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con mi emprendimiento? ¿Qué es lo que yo le aporto a la sociedad a través de lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que le voy a aportar a mis empleados? ¿Qué es lo que vamos a ganar todos juntos? Eso es la verdadera misión. Por eso, en Mercadotecnia siempre decimos que empieza por tu descripción de misión. Esa misión te la tatúas, te la aprendes, vives para ella, se la compartes a tu equipo de trabajo, y todos juntos llegamos hacia el punto de la misión. Nos tropezamos juntos, vamos juntos en este camino del laberinto. ¿Ok? ¿Avenzamos, por favor? Entonces, ya les dije todo por cómo no, y es de, ahora vamos a ver cómo sí vamos a llegar al punto B. Explora. Vamos a explorar en el laberinto, vamos a conocer gente. Ya sé que mis compañeros tienen que conocer gente, pero de verdad, no sé cómo expresarnos de una manera que realmente se entienda. Conozca gente, es lo más importante, tus relaciones son los que te van a llevar al éxito, porque todos juntos, sobre todo los que estamos en el mundo del entrenamiento, queremos lo mismo, queremos llegar hacia el otro lado del laberinto. Entonces, conócelos, apóyate con ellos, ellos van a recomendar y se van a pasar contigo el camino y van a hacer de verdad relaciones mágicas. Sal de tu realidad, enfréntate, prueba cosas nuevas, conoce gente, rodea de gente que te aporte soluciones. Muchachos, todo el mundo les va a decir que están mal, que están locos, que no pueden hacer esto porque tienen responsabilidad en la vida, miles de cosas negativas, razones para no emprender, sobran. Pero rodea de gente que ya lo hizo y que te va a decir como sí y que te va a dar sí y que te va a llevar hasta el punto en el que tú quieres. Admite que no lo sabes todo. Eso es un error bien común que he visto con muchos emprendedores. Como uno quiere pensar que sí sabe todo y quiere decir yo tuve que sido por ti mismo, ¿verdad? Realmente no lo sabemos todo. Yo a pesar de que estoy estudiando el doctorado pues de cuenta que no sé nada y pues a la mitad del día por eso estamos estudiando más y más y más. No puedes saberlo todo, hay que estudiarlo. Entonces por eso de muchos de los equipos damos capacitación por vocación porque ni siquiera es nuestro negocio principal sino que nos damos cuenta de que es una necesidad real. Tenemos que saber aprender. ¿Ok? Equivócate, levántate, vuelve a equivocar, vuelve a levantar, va a pasar 100 meses, cultiva tu mente, descansa de vez en cuando. Y hablando de descansar, paréntesis, que luego ven nos va a llevar un viaje a Madrid, si no me equivoco. Allá está todo la plaza donde está la televisión. Acérquense y pregunte cómo están los verdes de la rifa. ¿Son cuantos días? ¿17 días? ¿17 días la mayoría de las razas de descansar? Pues se fue el día de la rifa y además apoyen las becas aquí de la U.N. Para que lo cual. Bueno, pues si tienes nuevas ideas, tomas en práctica, confía en ti en tu intuición si estás aquí por algo y pierde el miedo, porque ya también he platicado sobre el miedo. Vamos a hablar sobre estos desafíos digitales. Primer desafío, el contexto en el que desarrollas tus ideas importa. Como dicen, el que pega primero pega dos veces. El contexto en tu entorno tiene que ver. No es nada más ay pues tengo una idea y pues ya la pongo y pues que sea lo que Dios quiera, sino hay que buscar el momento perfecto, el nicho como comentaba en la valentina, el contexto donde estoy ubicado o ubicada para que yo pueda realmente sacar adelante esta idea. Y si no estás en el contexto correcto, búscalo, porque está por ahí, nada más que te falta llegar ahí. ¿De acuerdo? El desafío número dos, comunicación efectiva por escrito. Esto es bien importante, porque ahora ya nos comunicamos oralmente, ya casi no hablamos por teléfono. ¿Cuánto fue la última vez que les vieron una llamada y cuánto fue la última vez que les vieron un WhatsApp? La proporción es increíblemente alta. Hay que aprender a comunicarnos correctamente por escrito para también lograr tener una mayor venta de ventas y tener el impacto que requerimos tener, que no vamos a tener porque no estamos hablando con alguien por escrito. Hay que expresarnos bien, ordenar bien nuestras ideas, escribir, nos da la oportunidad de ordenar nuestras ideas y de, antes de mandar un mensaje, revisar si dice lo que realmente creo que debe de decir y si se va a entender correctamente del otro lado. Eso es uno de los desafíos más grandes que hay ahorita por escrito. Relaciones públicas. Y miren, aquí les dejé una imagen de LinkedIn porque todo lo que hacemos en los networking ahora lo podemos hacer también de manera digital y esto es clave porque avanzas mucho más rápido, te da la oportunidad de llegar a la persona que quieres llegar de una manera casi inmediata y te dice, además, súper chismoso LinkedIn, quién conoce a quién que conoce a quién que te puede dar el negocio que tú quieres. Entonces,